Limpiaba el agua del río Como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío El manantía de tu fuente clara Como el agua Ay, como el agua Como el agua Como el agua clara Ya baja del monte Ya sin quiero verte De día y de noche Ay, como el agua Como el agua Como el agua Yo te sé mi brazo al hombro Su brillo de luz de luna Iluminaban tus ojos Oh, 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 oh De ti deseo yo te estorcalo Pa' ti mi cuerpo si lo quieres Y tú juegas la sangre No corre a los dos Ay, como el agua Ay, como el agua Ay, como el agua Ay, como el agua Tala no saltaría Muele, que muere Tala no saltaría Muele, que muere Tala no saltaría Tala no saltaría